Con el permiso de la presidencia, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, vengo ante esta tribuna a razonar mi voto a favor del presente dictamen y en nombre de las senadoras Angélica Araujo, Margarita Flores, Ivón Álvarez, Meli Romero y Lisbeth Hernández. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el panorama de las comunicaciones a nivel global, repercutiendo en todos los ámbitos de la sociedad. El conocimiento del potencial de estas herramientas tecnológicas como factor de eficiencia y productividad y por ende de crecimiento y desarrollo. Han desencadenado una carrera principalmente entre los gobiernos de países desarrollados por diseñar e instrumentar políticas tendientes al acceso universal a las tecnologías para los ciudadanos. Hoy en día las sociedades modernas sustentan la mayoría de las actividades en las tecnologías de la información y las comunicaciones, modificando sus formas de interrelación, de educación, de producción, los métodos de trabajo y de negocios y los patrones de consumo. World Internet Project refiere que de 7 mil millones de personas que viven en el mundo, casi 3 mil millones ya tienen acceso a Internet y se estima que aumentará a 5 mil millones durante los próximos años. En la misma línea, cifras de la Asociación Mexicana de Internet establecen que 51.2 millones de mexicanos tuvieron acceso a la red al cierre de 2013, lo que significa el 42.6%. Nuestro país necesitará una inversión de 8 mil 500 millones de dólares al año entre 2014 y 2020 para alcanzar a los países desarrollados y con ello cerrar esta brecha digital que se ha venido dando. La experiencia internacional les ha demostrado que los gobiernos modernos que utilizan dichas tecnologías son más eficientes, transparentes y receptivos. Por el contrario, los países que carecen de acceso asequible a ellas corren el riesgo de quedar a la saga de las sociedades de la información mundial. La Reforma Constitucional de 2013, que aprobamos con amplio consenso en el Congreso de la Unión, es una reforma de tercera generación, que generará mayor competencia, inhibirá la concentración y los monopolios, por lo que habrá mayor calidad de los servicios y menor costo para los usuarios. Es importante destacar que esta gran reforma pone en el centro el derecho humano del acceso a la información plural, oportuna e imparcial. En atención a este mandato constitucional, los legisladores tenemos la responsabilidad de cuidar que la legislación secundaria dé cumplimiento cabal a cada uno de los postulados y en todo momento deberá orientarse por dos premisas. Primero, atender el texto constitucional de reforma histórica del año pasado, que establece principios básicos para la erradicación de monopolios y segunda, que esta nueva legislación garantice mejores servicios a menores costos para los usuarios. Estoy convencida que la cultura en general y en particular la cultura política se verá fortalecida con el acceso a la información plural en el sentido que podremos contener a los grandes intereses y poner en primer plano el beneficio de los mexicanos. Por lo que considero que las reformas propuestas en el dictamen que nos ocupa garantizan la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones, cumpliendo con el compromiso de la actual administración de promover una sociedad más abierta y democrática. En esta nueva regulación cambiaremos por completo la forma en que actualmente entendemos los servicios de internet, telefonía, móvil y fija, la televisión de paga y abierta y la radiodifusión. Cabe mencionar que en el presente dictamen está considerada una iniciativa que presenté el mes de febrero del 2013, conjuntamente con las senadoras inicialmente mencionadas, y que se refleja en las fracciones 32 y 43 del artículo 3º de la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en el cual se considera la definición de internet y de política de inclusión digital universal, dando con ello certeza jurídica a estos conceptos. Por todo lo anterior, mi voto será a favor de este dictamen. Estoy convencida que nuestro país necesita fortalecer su participación en el concierto de las naciones que basan su crecimiento y desarrollo humano en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las reformas planteadas en este dictamen asumen los procesos de transformación tecnológica y se han generado dentro de un entorno de consensos, de planeación estratégica y de articulación institucional, a fin de no retrasarnos en la carrera de las sociedades, del conocimiento y de la información. El modelo de colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el sector privado, la sociedad civil, los académicos y especialistas permitió generar una legislación fortalecida con un enfoque plural, atendiendo las particularidades de cada sector, pero siempre tutelando los derechos de los ciudadanos y buscando beneficios sociales a favor de las audiencias y de los usuarios. Los legisladores PRIistas seguiremos trabajando para transformar a México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senadora María del Gostadero.